Colo Colo inició con goleada su participación en la Copa Libertadores Femenina. El equipo chileno se mostró superior ante Universitario de Perú y con goles de gran factura resolvió el compromiso a su favor, logrando los primeros tres puntos en el arranque del torneo continental. Teníamos que empezar a jugar como nosotras jugábamos para poder agarrar el ritmo. Ellas nos presentaron un buen equipo, pero nosotras fuimos superiores en todo momento. Nos queda ya seguir, no agachar la cabeza, nos queda aún dos partidos más y todavía tenemos ahí la chance de poder entrar en los semifinales. El equipo austral que ya conquistó el título de este certamen en 2012 tiene la firme intención de volver a quedar campeón del torneo que inició hoy y que se extenderá hasta el próximo 8 de noviembre en Medellín. Es un torneo que esperamos todo el año nosotros para poder jugarlo. Es un torneo difícil, pero venimos con todas las ganas de llevarnos esta copa otra vez. Colo Colo volverá a actuar este viernes ante San Martín de Porres en el Polideportivo Sur a partir de las 12 del mediodía, mientras que Universitario de Deportes deberá reponerse de la goleada que sufrió en el debut enfrentando en la segunda jornada al equipo anfitrión formas íntimas.